La Iglesia Samaritana Del parto y dio a luz un hijo, se enteraron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho una gran misericordia y se regocijaron con ella. A los ocho días, unieron a circuncidar al niño. A los ocho días, unieron a circuncidar al niño. Cría a este niño para que tu padre y tu madre sea su nombre en Israel, Zacarías, hijo de Zacarías. No, no es Zacarías, su nombre será Juan. Nadie de tus parentescos tiene el nombre de Juan. Él pidió Zacarías una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Su nombre será Juan. Y todos quedaron admirados en ese momento, Zacarías recuperó el habla. Bendito el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, levantando un cuerno de salvación. A Zacarías se le soltó su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Todos los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todas estas cosas y hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, pues ¿qué será de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Querida iglesia, querida parroquia, es palabra del Señor. Oración, 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 oración. El Santo Espíritu, inspirame siempre lo que debo decir como debo decirlo. Enseñame a amar lo que es justo y recto Según tu divina justicia Oh Santo Espíritu Divino Inspírame lo que debo siempre escribir Lo que debo callar Lo que debo hablar Como debo decirlo Oh Santo Espíritu Divino Enseñame a escuchar tu voz Tu consuelo Tu palabra Espíritu Divino En mi un corazón de paz Instrumento de paz Instrumento de amor Instrumento de alegría Restáurame Restáurame con tus siete dones Ven con tu poder Así como lo hiciste con el profeta Elías Antes de que llegue el día del Señor Día grande y terrible Porque tú vas a reconciliar A los padres con los hijos Y a los hijos con los padres Tú que vives Y reina Por los siglos Desde los siglos Señor Te quiero conocer Tenga la boda de sentarse Con un fuerte aplauso Iglesia De Dios Quiero saludar a la princesita Candidata princesita de Dios Por la presencia de estos nueve días de misa de guinando Para ella Un cariñoso Un cariñoso Aplauso de alegría Por la presencia Gracias Señor A la maite delgado Bueno hay que decirle como maite corto Porque como así maite delgado Bueno Gracias Iglesia Samaritana Gracias Señor Daniel Sartos Y bueno Hoy Un besoso Se quedó Virgen de la Caña Brava Como veo Virgen de Dios Querida Iglesia Samaritana Hoy Para nosotros Será el culme De esta nueve misa De aguinaldo Y esto lo indica De que aquí Termina todo Mañana Es la más importante Para nosotros Y aún La natividad Del día Veinticinco Por lo tanto Iglesia Queremos Que ya entremos En onda de la palabra Vamos a conectarnos Con la palabra Dígale Que está a su lado Conectate con la palabra Dígale Abre el oído Saca toda la cera Y póngase trucha Porque lo que viene Bueno Queridos hermanos Hoy Me adentro allí En la palabra Del Evangelio De Lucas Capítulo 1 57 Al 66 Y es El acontecimiento Del nacimiento De Juan De Juan El Bautista Iglesia Encontramos En una primera parte Dice que Le llegó El día A Isabel La hora De dar A luz Y tuvo Un hijo Dígale Que está a su lado Pero el parto No solamente Se quedó allí Y ya Aquí Este parto Este nacimiento Iglesia Trae Una consecuencia Maravillosa Trae Algo Maravilloso A través De este Nacimiento Dice la palabra Que cuando Nació Juan El Bautista Sus vecinos Y parientes Se enteraron De que el Señor Le había manifestado Tan grande Misericordia Díganle que está a su lado ¿Qué hicieron los vecinos? Vamos a ver Díganle Se reconciliaron Querida iglesia Peregrina Queridos hermanos El nacimiento De Juan El Bautista Me da la impresión De que en esa comarca En Judea Allí Los vecinos Los parientes Los familiares No tenían Buena comunicación Eso indica De que los vecinos De Isabel De Zacarías No estaban Bien relacionados Díganle Que está a su lado Que no le llegue El 24 Y usted todavía Pelea con su vecina Díganle Porque usted Lo que perdió Fue pura Misericordia Díganle Díganle Que está a su lado Cuidado Usted solamente Hizo Misericordia Díganle Y esa peregrina El nacimiento De Juan El Bautista Trajo a la comarca Trajo a la familia Unidad Trajo Unidad Trajo unidad Iglesia Hubo Reconciliación Iglesia peregrina Tú y yo Iglesia peregrina No podemos Dejar que llegue Mañana 25 de diciembre Para celebrar El nacimiento Del Salvador Y no haya Reconciliado Mi aspereza Con mi vecino Con mi familia Con mi hermano Con mi pariente Iglesia No podemos Pasar por algo Donde todavía No he Arreglado Mi situación Familiar Social Vecinal Como usted Lo quiera Llamar Y continúa La palabra Iglesia peregrina Ya tenemos El primer Signo Reconciliación Reconciliación Dice la palabra Que a los ocho días Fueron a circuncidar Al niño Y le querían Poner Sacaría Como su padre Pero la madre Se opuso Ustedes siempre Las madres Siempre tienen Al final La razón ¿Quién es el que Le pone la mayoría De nombre a los hijos? ¿Quién es? ¿La madre o el padre? Miren de la cañarada Ustedes las mujeres Siempre se están engalando Por más que el hombre Quiera allí Opinar No hermanito Usted dice Está raspado Pues aquí Quien tiene allí El derecho Es Isabel Se opone Diciéndole No Su nombre Será Juan Ellos le decían Ellos le decían Pero si ninguno De tus parientes Se llama así Díganle a quien Está a su lado No sea metiche No sea café Con leche Que a Guarapopichi No llega Díganle a quien Está a su lado No sea metiche Con las situaciones De los demás Hasta aquí Los vecinos Estaban bien Hasta aquí Aquí donde echan A hinchabar la cosa Ya se comenzaron A meter A meter la cucharada Díganle a quien Está a su lado No meta la cucharada Donde usted no lo llame No meta la cucharada Si a usted no le han preguntado No opine Y si usted va a opinar No meta más De los demás Hijo Si usted no va a opinar A mi mamero Diga Al que está a su lado No abra la boca No abra la boca Mejor que se le empiche La saliva Hasta aquí Venían bien los vecinitos Hasta aquí Venían bien los parientes Y esto pasa En nosotros Querida iglesia Nace un miembro De la familia Y comienza De una vez ¿A quién se parece? ¿Y cómo es? ¿Y quién no sé qué es? ¿Quién no sé qué más? Pero usted no es capaz De llevarle un regalo Díganle a quien está A su lado No se ha metido No se ha metido Carebolsa Díganle No se ha metido Nosotros Comenzamos a pilar Ay Pero si nadie De su familia Se llama así Comenzaron Los vecinos A hacer éxodo Díganle a quien está a su lado Que Dios te quite Ese ánimo De éxodo Díganle Díganle a quien está a su lado Ustedes se me han salido Que un balcón Díganle Díganle Y entonces Le preguntaron Por señas Al padre Esto representa Aquellos papás En casa Que son peor Que un mudo Amado Mire usted Que vida Sí Haga Como usted quiera Esta actitud En día Aquellos papás Que les cuesta Tomar la delantera Que les cuesta Tomar decisión Que les cuesta Tomar La batuta En la casa Y todos tienen que Preguntárselo Por señas Díganle a quien está a su lado Que Dios les quite Ese espíritu De jugo Díganle Díganle a quien está a su lado Usted se parece Más tapa Que un culo Muñeca Díganle ¿A usted no les pasa eso Iglesia? ¿Alguno de su familia? Ay Dios mío Yo tengo un tío Díganle a cañar Un saludo Para mi tío Bueno y sano Parece un culo Muñeca Delicioso tío Amigo Y uno llega A un abrazo Díganle a cañar Parece como congelado Pero no basta Que se eche Dos palitos Del cachicamo Se le suelta El habla La lengua Eso está encima De uno Cada rato Abrazándolo Luego como Maminado Condenora A ver si se pone pila Tiende la caña brava Y eso habla De mágica Arbitral Ah Cuando le pasa El efecto Del Cucuy El tipo vuelve otra vez Como un culo De muñeca Saludo a mi tío Por cierto Yo le digo El culo de muñeca Porque eso es más cerrado Que madre santa Así como sacaría Le preguntaron por señas Ra 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 Y él escribe allí Su nombre Será Juan Su nombre será Juan Otra vez viene el chisme Otra vez iglesia Los que estaban allí Dice el texto Todos se quedaron Están extrañados Díganle a quien está A su lado No se extrañe Con las cosas Que hacen los demás Díganle a quien está A su lado Viva su vida Viva su vida Que esa es suya Viva su vida Que los demás Hacen lo que ellos quieran No se extrañen No se extrañen Si él se quiere Lanzar por un barranco Que se lance Si él se quiere Tirar de un 70 Piso Que se lance A usted A usted No le están pidiendo Plata para los gastos Funerales Díganle a quien está A usted no le piden Plata para los gastos Funerales Díganle Así que No se extrañen De lo que los demás Hacen ¿Estamos de acuerdo? Sí ¿Quién sabe? Y Continúa la palabra Iglesia Peregrina Continúa la palabra En ese momento A Zacarías Se le soltó la lengua Recobró el habla Y empezó A bendecir a Dios Díganle Al que está sudado No comienza A bendecir a Dios Después de llevarse Un coñazo Díganle A Zacarías El tipo Comienza a bendecir A Dios Por lo que le pasa Por dudar Por dudar Yo le voy a contar Aquí un buen tico Rapidito Calientico Díganle Al que está sudado Esto no es página amarilla Resulta y sucede Que Una vez Aquí en Santo Domingo Habían un entierro Y resulta y sucede Que querían Montar Miniteca Puya Ya venían ahí Y yo les haría El encuentro ¡Ra! Cien dólares Cien dólares Ta 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 ¿No? Una monta de dura Los tipos apagaron El equipo Apagaron el carro Las motos No 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 Padre No 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 Y uno de esos Dijo ¿Qué le pasa Ese cura General ¿Qué le crees Superman? No jodale y como dicen en mi tierra no se atoche de la cañabrada pasó lo del muerto y el tipo en la entrada, eso después yo me enteré en la entrada para seguir para la milizu y agarrar el pueblo ya ahí en esa ye ahí estaban los amigos fiscales pácata le quitaron 100 dólares ahí 100 dólares al tipo, rácata y llegando al pueblo llano se le dan un repuesto del carro otros 100 dólares, ¿cuánto perdió? 200 y después decía el hombre no, y se pare, mire hay que tenerle miedo no, mire que está a su lado no le tiene miedo, chácala, dígale pero las cosas ¿cómo son? si usted está en un entierro usted se ubica en un entierro si usted está en la plaza con una fiesta usted está en una plaza con una y la que está a su lado apréndase a ubicar que no se lleve un coñazo para aprender esto le sucede a Zacarías iglesia esto le sucede a Zacarías y aquí viene la tercera enseñanza un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos vuelve otra vez los vecinos aquí viene otro sentimiento hermoso iglesia un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso ¿cuál era el suceso? ya vamos a ver ustedes algo lento hijos el suceso del nacimiento de Juan el Bautista ellos comenzaron a hablar comenzaron a propagar y a comentar este suceso en Judea ¿cuál era el suceso? el nacimiento de Juan iglesia peregrina aquí les viene otra bombita ustedes aquí en Santo Domingo parecen bobos de pana nace alguien si acaso lo publican 10 o 20 muere alguien y madre mía y padre mío los estados de Guasá ese muerto lo hacen famoso no sea pendejo hijo de Dios no sea pendejo hijo publique la vida había como los vecinos primero fueron metiches pero después comenzaron a comentar el suceso de la vida celebraron la vida aquí se muere alguien y a los 2, 3 minutos Dios mío Santo y yo creo que usted aunque se ha muerto lo saludo que es lo más triste he comentado a mí una muchacha me decía padre se me murió un familiar en Venezuela y me entero de la muerte de mi familiar no por mi propia familia sino cruelmente por las redes sociales cuando estoy abriendo unos estados hijo ojalá a usted le llegue a pasar un día a eso a usted que le gusta publicar muertos ojalá a usted un día se entere pero fríamente para que usted aprenda como sacaría y se tiene un coñazo y desde usted está publicando muertos en el whatsapp porque usted no lo publica usted hermano que ha publicado tantos muertos cuantas veces usted lo publicó cuando cumplió años cuantas veces usted le hizo unas palabras allí en el estado celebrando la vida hoy nuestro amigo Felipe tal 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 nunca nunca porque espera que una persona de la comunidad se muera para usted colocarlo en el estado hijo celebre la vida publique la vida publique las bendiciones pero no publique muertos hijo no se haga usted partícipe de propagar la muerte hijo ojalá ese muerto le dañe ese teléfono mi amigo yo no sé que tan bueno que era doctor yo no sé que era hijo aprenda a publicar la vida yo nunca me entero aquí en Santo Domingo que hagan de todos los estados quien está cumpliendo años pero hijo ven que usted se muera para que vea que a usted si lo hace famoso en Santo Domingo pero ya de muerto para qué ya de muerto para qué ya de muerto para qué hijo aprender a hacer signo de publicar de propagar las cosas buenas hijo digan a quien está a su lado no sea maestra digan a él digan a quien está a su lado usted tiene una cara de amarillista que le da fiebre amarilla digan a él es increíble hijo es increíble y esto recién decía que será de este hijo de este niño porque Dios ha obrado en él amén que tú y yo hermano seamos propagadores de lo bueno de lo que ayuda a crecer de lo que ayuda a fortalecer a una comunidad y no ser amarillista amén cuando usted ve que el internet se le pone pesado son puntos son muertos de esta pública amén que Dios nos bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de nuestra parroquia Santo Domingo de Guzmán a todos los que nos ven a través del canal de YouTube Padre Chacalito gracias por seguir a través de esta misa de guinando en nuestra parroquia Santo Domingo de Guzmán haciendo el recorrido a nuestra amada Venezuela Dios le bendiga y que el amor de Dios reine en este 2023 amén amén